Pues muy buenas tardes a todos, soy TraxxonSed, bienvenidos a un nuevo video informativo de Herxferon4 En el diario que sale de puta madre por fin Traxx Pero bueno, vamos a hablar al respecto, voy a dejar un pelín la música perdón, que creo que se oye muy fuerte Es un diario de desarrollo muy sencillito, ahora enseguida lo vamos a abordar No si antes deciros que esta noche a las 10 como ayer, con Manchu va a haber directo No fue de Manchu, pero bueno, seguiremos con Japón, que en un rato también tendréis subido el directo de ayer Que fue bastante largo, fueron cerca de 3 horasas, así que bueno, pues ahí lo tendréis resubido En fin, en que se centra el diario de hoy, como habréis leído en el título Se centra básicamente en el rework al sistema de guarniciones, de guarniciones que no me salía Que bueno aquí, como veis, diréis, bueno y donde están aquí las guarniciones Pues porque obviamente esto es la Francia, la parte de Francia, el noroeste francés Se acaba siendo ocupado por la Alemania nazi, perdón Y que bueno, normalmente estaba petado de guarniciones De hecho os recomendaría echar un vistazo a lo que fue la partida aquella de 3D War En la que yo jugué con Polonia, voy a quitarme los cascos que me está rayando la música En la que yo jugué con Polonia y yo desempeñé un poco el papel de ejercer de guarnición En todas las costas de Alemania, vale, así que si lo veis, pues veréis que la cantidad de guarniciones que había Y ahora nos enseñan un poco como va a ser una zona guarnecida en una partida normal Y como veis hay muchas menostropas, esto es porque como digo, hay un rework a las guarniciones Así que vamos a hablar de ello, vale, y para ello empezar diciendo que básicamente las guarniciones Es que, bueno, como sabéis, el sistema de supresión, de represión se ha rehecho totalmente Y esto tenía que afectar de algún modo a las guarniciones Porque quieras que no eran la forma tuya de colocar soldados que lucharan contra la resistencia local, ¿no? Que obviamente ya sabéis que va a ser más compleja de manejar ahora mismo y esas cosas Entonces nos dicen que básicamente eliminan las misiones de guarniciones, ¿vale? Y van a añadir todas las guarniciones, es decir que físicamente ya no vamos a ver las guarniciones Y las guarniciones van a estar off screen, ¿vale? Es decir que no las vamos a ver físicamente Va a haber una serie de ventanas en las que veremos las guarniciones que tenemos En qué pestañas, en qué zona las tenemos, qué cantidad de tropas hay, qué tropas son, etc. Ya no van a ser visibles Esto funciona de varias, esto es por varias razones La primera es por que sea más sencillo de gestionar Las cosas como son, ya no vamos a tener que estar moviendo tantas tropas Y luego aparte para mejorar el rendimiento del juego Que al fin y al cabo tenemos que pensar que una muy buena cantidad de tropas Que estaban siempre físicamente presentes Eran tropas que estaban en guarniciones, que se iban moviendo un poco Para luchar contra los focos de resistencia Pero que no aportaban mucho más, ¿vale? Normalmente no iban a combatir en la guerra No era especialmente importante que tropa era incluso O sea, sabíamos que eran tropas con policía militar, normalmente no Pero que efectivamente estaba ahí gastando espacio Así que en ese sentido Ya no vamos a ver físicamente las guarniciones No significa que dejen de existir Van a estar, van a estar en unas pestañas que ahora vamos a ver Pero como digo, no van a estar ya físicamente dentro del juego ¿Vale? Aquí nos dicen que la característica está muy ligada al rework de la resistencia Y nos dicen que la resistencia ya no va a ser tan fácil de controlar Ahora, la resistencia activa, es decir, aquellos focos de gente que intente resistir a nuestras invasiones O las invasiones de la IA, lo que sea Atacarán con cierta regularidad a las fuerzas de defensa E interrumpirán su tranquilidad, ¿no? Ese status quo en el que están Estos ataques pueden resultar en una pérdida pequeña Pero va a ser continua de mano de obra y equipo Así que va a hacer que suponga una especie de reto adicional A la gente que trate de hacer una conquista mundial Nos dicen, ¿no? Porque es un sistema que continuamente viene escalando con lo grande que sea tu país ¿Vale? Siempre va a haber focos de resistencia Que estén luchando contra las tropas que pongamos a defender Y cuanto más grande sea nuestro país Pues más tropas vamos a tener que destinar a luchar contra la resistencia A oprimir al personal Y esas cosas Nos dan el ejemplo de Alemania histórica Pues que tuvo que emplear muchas, muchas tropas En asegurar las zonas, ¿no? En que no hubiera tanta resistencia Nos dicen a continuación Que, bueno, como podéis ver en estas imágenes Dicen que cuanto mayor sea el sistema de resistencia El nivel de resistencia Mayor cantidad de tropas nos van a pedir Este requerimiento que nos piden Es el factor principal que controla la cantidad de guarnición que necesitamos Un factor secundario va a ser la cantidad de guarniciones Que en esta cantidad de guarniciones va a ser una nueva ley Un nuevo tipo de leyes que va a haber presente Que van a ser las leyes de ocupación ¿Vale? Con estas leyes vamos a poder alterar un poco la cantidad de guarniciones que podemos tener Qué cantidad de tropas va a haber Y cómo ha afectado todo esto al porcentaje de resistencia A todo esto nos añaden que, por supuesto, vamos a poder seguir utilizando las tropas que queramos En ese sentido, vamos a tener disponibles todas nuestras plantillas Como las hayamos prediseñado Las que tengamos ya hechas por el juego Que ya nos vengan de base Pues las vamos a poder utilizar a nuestro gusto Las vamos a poder seguir personalizando Y utilizando para nuestras guarniciones Así que, ese mismo Bueno, también nos indican incluso un indicador Que son los puntos de supresión Que vamos a tener que tenerlo en cuenta Y hacer uso, bastante uso de él Para, con estas nuevas mecánicas ¿No? En fin Y como veis en un diario de desarrollo muy cortito Dice que para gestionar estas interacciones Se ha ampliado el menú de territorios ocupados Para desglosar la resistencia El cumplimiento y las fuerzas Que el jugador ha estacionado en el territorio ocupado ¿Vale? Bueno, aquí lo veis un poco más desarrollado Como decimos Y en el mismo menú El jugador puede escoger la ley de ocupación Y que plantillas de divisiones estaremos utilizando Para vigilar el trabajo de la guarnición Se mostrarán diferentes requisitos en mano de obra Y equipo al elegir que plantilla usar Así que como veis Va a estar la información en principio Bastante bien desarrollada Y vamos a tener acceso rápido a ella Para decidir pues un poco Como queremos ir gestionando nuestras tropas ¿Vale? Finalmente concluye el diario de desarrollo Diciendo que Hay un par de factores más que considerar Como que dice que hay algunos factores Que van a tener valores de supresión modificados Y batallones Con dureza Extra Tendrán una bonificación para resistir el daño recibido Por la actividad de resistencia Así que en ese aspecto Va a haber tropas más óptimas Para destinar a estos trabajos Pero proporcionarán Estos batallones sean más caros Pero proporcionarán mayor Mayor Protección A la mano de obra Que esté trabajando en estos territorios La mano de obra Puede ser más Una preocupación a largo plazo Que la producción Así que en ese caso Podría ser beneficioso Utilizar este tipo de batallones Que sean más duros Y C que si la mano de obra No es una preocupación En ese sentido Podemos utilizar Batallones que sean menos duros Menos duros Y dice que esto Va a revivir O va a traer nueva vida A los tanques ligeros Que bueno Que parece que Llegan acumulando bastante polvo En el arsenal A lo largo de los últimos marches Y esto es todo Por el diario de desarrollo Como digo Bastante bastante Escueto Como decimos Un rework Que está bien Pero bueno Como decimos Donde se enmarca todo esto Por cerrar un poco El diario de desarrollo Como sabemos Todo esto se mete dentro De la próxima expansión Que no sabemos Que tamaño va a tener Y que sabemos Que trae Los rework de Francia Tanto de la Francia original Que va a tener Un árbol Nuevo Y super extenso Como de la Francia libre Y la Francia de Vicky Que van a ser Como dos países Que vayan a surgir Durante un tiempo concreto Y esos países Van a tener Sus propios árboles De focos También nuevos Que no van a ser Tan extensos Porque la idea Es que en algún momento Van a volver a ser La Francia legítima Y eso Junto A los rework Del sistema De resistencia Y de Colaboracionismo Que estamos viendo Aquí un poco Los iconos Pues básicamente Es todo lo que Conocemos De la próxima Expansión En principio Yo diría Que todo esto Va a ser Contenido gratuito Ya que Afecta A Quieras que no Al contenido Base del juego Es posible Que haya algunas cosas En las leyes De ocupación Puede que sean Parte del DLC No lo sé Pero bueno De momento Lo único que sabemos Que va a traer El DLC Son algunos focos Del árbol De Francia Que en principio Está ligado A nuevas mecánicas Pero que Dudo mucho Que sean estas Porque como digo Está haciéndose Un rework Está haciéndose Un trabajo Son unas mecánicas Que son del fondo Del juego Y que obviamente No vas a No por no tener El DLC Por explicarlo mejor No por no tener El DLC No va a haber resistencia ¿Vale? Imaginaos que Estas mecánicas Fueran únicas del DLC Y si tú no te compras El DLC Invades Francia No hay ningún tipo De resistencia A la ocupación Porque esas mecánicas Vienen por DLC Como veis No tiene mucho sentido Así que yo Como digo Insisto un poco En que esto Va a ser todo Contenido gratuito ¿Vale? Como digo Contenido que venga Con el parche Probablemente Ya a estas alturas Queda un mes Es decir Unas cuatro semanas Cuatro diarios De desarrollo Para La ParadoxCon Así que yo Ya firmaría Porque la expansión Va a ser anunciada En la ParadoxCon Ahora bien Si va a ser un mini DLC O una expansión regular De 20€ O de 10€ Digámoslo así Ya no lo sé Ahora mismo Lo estuvimos hablando Por Twitter Creo que lo he mencionado En algún otro vídeo Yo apuesto Porque se va a ir A una mini expansión Algo centrado En Francia Y retocar estos sistemas Pues yo creo que A Paradox Con alguna cosilla Más que anuncien Ya les daría Para hacer De esto Una expansión Aun así Necesitamos saber Algo de mecánicas No algo de O sea Obviamente Todo esto Son mecánicas Pero esto Son mecánicas Del juego base El hecho De las guarniciones Como estaba hablando Antes del sistema De resistencia Las guarniciones Son también Algo del juego base No se lo van a cargar Porque no tengas El DLC Entonces lo que No sabemos Nada de momento Es de alguna Característica Que vaya a ser De pago Entonces por eso Dudo mucho Que el lanzamiento Del DLC Este cerca Y literalmente Nos pueden llenar Las cuatro semanas Que quedan Para la Paradox Con diarios de desarrollo Un poco de rellenuto Para que nos vamos A engañar En tanto que No anuncien Mucha cosa Y se dediquen A hacer pues eso Diarios de desarrollo Más escuetos Y bueno Tener el anuncio En la Paradox Con Y ya ver De qué tipo De DLC Estamos hablando Y que finalmente Se ha anunciado Si no me equivoco Man the Guns Fue anunciado En la Paradox Con Paradox Con 2018 Creo que fue Anunciado entonces Y es lo único Que hemos tenido De Es lo único Que hemos tenido De De Legends of Iron Cuatro Último año Salvo el Mini Parchakel Que ponía el juego En El Mini Parchakel Que ponía el juego En 64 bits Y que trajo aquello De las radios Que está curioso Bueno me encanta Entrar a un artículo Y Y tardar Tres horas En poder leerlo ¿Vale? Esto es Típico ahora De los De estos artículos Bueno os dicen que A ver si me acuerdo Aquí anunciaron Imperator Rom Dharma Holy Fury Man the Guns Efectivamente Pues veremos Yo diría Que van a ir Un poco A lo mismo Sería lo suyo Una expansión Grande por año Que bueno Ahí entraríamos Otra vez En el debate De si Si esta expansión O sea Si los DLCs Van más A saco Que O sea Si los Modders Van más a saco Que Paradox Etc Pero bueno En fin Como veis Fue una Paroxcon Bastante intensa ¿No? Tres expansiones Anunciadas Y Imperator Rome Y esta pinta Un poco Que va a ser similar Vamos a ver Anunciados En Goku 2 Expansión Para Joy Expansión Para EU Expansión Para Stellaris Expansión Para Imperator Rome Y probablemente Ojalá Expansión Para Crusader Kings 2 Así que no Bueno Espero que os haya resultado De interés Este vídeo Como digo Un diario de desarrollo Bastante corto Pero bueno Está un poco Para teorizar Aunque no termine De concretar Nada Las cosas como son Pero bueno Gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao